Hola amigos, hoy les traigo un video más sobre la reparación de televisores. Esta información estoy seguro que podrá ser de utilidad para ustedes en algún caso similar. Ok, en el video anterior vimos cómo restaurar el funcionamiento de un display en un televisor de 32 pulgadas que presentaba en la imagen líneas horizontales y verticales, con sombras oscuras en las esquinas. En esta ocasión veremos otro caso parecido, pero las líneas se presentan de manera distinta y si aprendemos a identificar la forma en que estas se presentan en la imagen de un televisor podremos saber más rápido en qué parte se ubica la avería y resolver el problema. Siempre y cuando este sea posible, ya que como les comentaba también en el video anterior estas fallas se presentan por daños en el display que la mayoría de las veces son irreparables o solo se pueden hacer funcionar de manera parcial, quedando algunas imperfecciones en la imagen. Lo ideal siempre es cambiar el display por completo, pero no es fácil encontrar repuestos ni nuevos ni usados en buen estado por lo que siempre buscamos una solución alternativa y que no se tenga que hacer un costo excesivo pues de otra manera sería mejor comprar otro televisor nuevo. Entonces vamos a ver la manera en que se presenta esta falla en un televisor Sony de 46 pulgadas y cómo se pudo resolver. Comenzamos. Muy bien, aquí pueden ver el televisor por la parte trasera. Aquí en la etiqueta no se denota el modelo, pero aquí en esta orilla sí lo podrán ver. Muy bien, es un televisor marca Sony de 46 pulgadas. Y la falla que presenta es la siguiente. Vamos a conectar el televisor. Como pueden ver, aparece el logo y el lado derecho de la pantalla se ve oscuro y en la parte de en medio hay una línea y arriba hay una imagen distorsionada con más líneas. Vamos a colocarle la antena para que lo puedan observar con señal de video. Aquí se puede ver más claro. Pero las líneas están bien definidas, son diferentes a las que vimos en el video pasado. Aquí está dividido en tres secciones. La parte de arriba, de a partir de esta línea hacia abajo es a donde presenta la mayor parte de las distorsiones. Aquí tenemos el cable que trae las señales LVDS y aquí con este conector flexible está dividido en dos secciones la tarjeta TECON y es la que conecta las dos partes. Hacemos una prueba desconectando el lado derecho de la pantalla y como pueden observar, de este lado no hay ninguna distorsión en la imagen se mantiene estable solo aparece una pequeña línea así que el problema no está en esta sección está trabajando correctamente el problema está en este lado de la pantalla todos los voltajes de la tarjeta TECON están correctos y en algunas ocasiones pueden confundir la falla y comenzar a aislar los pines del conector flexible pero por ahí no va la cosa lo que vamos a hacer es voltear el televisor le quitamos el marco plástico este tipo de falla está más relacionada con los chips COF laterales en ocasiones este televisor puede estar encendido por bastante tiempo y no presenta la falla entonces desconectamos el televisor y lo volveremos a conectar y aquí cuando está más presente en la falla vamos a tocar el chip COF del lado derecho y ahí pueden ver que es un falso contacto en el flexible así que lo que podemos hacer en estos casos es retirarlos aquí lo estamos haciendo con el televisor encendido pero podemos provocar un cortocircuito como sucedió en esta ocasión el televisor se protege afortunadamente pero lo que hay que hacer es retirarlos con el televisor apagados para más seguridad simplemente les quería hacer una muestra con el televisor conectado pero no es necesario si se dieron cuenta al retirar el chip COF de la parte de arriba la imagen se estabilizó cabe aclarar que esto solo se puede hacer en televisores con resolución Full HD que cuenten con los chips COF en los dos lados si el televisor es de resolución HD solamente solo tienen chips COF en uno de los lados y si los retira el televisor se va a quedar sin imagen y hay displays que no cuentan con chips COF laterales pero no presentan este tipo de fallas muy bien se retiraron ya completamente los tres chips COF laterales del lado derecho volvemos a encender el televisor y ahí ya pueden ver que la imagen se estabilizó por completo desapareció la línea que tenía en la parte de abajo y las rayas que tenía en la parte de arriba otra observación es que al quitar estos chips COF el televisor queda solamente en resolución HD pero es una opción para poder seguir utilizando el televisor con una imagen aceptable eso es todo en este video amigos nos vemos en el próximo video si lo permite ¡Gracias!